Ya te ganaron mijo Yo en el segundo duelo con todas las monas yo con puras maquias Y trampas Si, es el primer segundo el día de hoy ¿Vaya no vas a ganar otra vez? A ver si lo hago a las 6 Acá bien Saludos a toda la banda que se empieza a conectar El día de hoy tenemos la final La final del viernes por la noche Viernes de Caguamas Viernes de Pisto Viernes de ir a A matar a la rata Viernes de despeinar la cotorra Viernesito de beso en el nudo del globo Y va a estar jugando bases contra Flander East Y Kevin Cartón Saluditos, saluditos Claro que sí, mi hijo Jugar bases es de personas sin morra Prueba No, prueba que te pase Si traes ruca, pa' que te pasa Dice el jugador bases Tengo quien me mande Tira 9 A 7 Base dice yo inicio Va, le dicen vas Kevin Cartón Desde, desde Guatemala Saluditos, saluditos Joseph Pérez Va a empezar el jugador base Marca Faces Está en mi main Van a lanzar Hace Fulis Burial Esa pinche Fulis Burial está hermosa Efecto Efecto Mira nomás Esa pinche Fulis Burial Hermosa Hermosa Clave efecto de la De la encantadora Para agregar magia Efecto de la magia Van a hacer token Y van a agregar Primero que haga chambas Se la Se la chupan De la torre Luis Paro, va, va, va Saludos desde Costa Rica Deje, dejé ese duelo Y vamos por una cerveza Chicharrones y limoncito Mija, el cordero Vamos, ahorita vamos sacándolo Y mientras vamos viendo el duelo Vamos botaneando Y disfrutando de este duelo Para todo hay tiempo tío Ahorita el duelito tranquilo Con la prisa Al rato nos echamos una botanita Viernes botanero Flamas Viernes botanero En hashtag La casa del duelo Se está poniendo violento El jugador El jugador Busset está violentizo Flunder delicioso Le van a hacer Este Andy Morrison Un fuck you Para Jairito De Edwin Araiza Fuck you Fuck you Con eco Un fuck you con eco Ya A ver si ahorita la banda No pide folios Tío Brazier Tío Brazier Mándale un beso En el nudo del globo A mi hermana Darwin Stalin Ahí va un beso Para tu hermana En el mero nudo del globo Ahí está Van a hacer Sincro 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 en 10 Sincro en 10 Efecto para agregar Mamame Si ya llegó La baroné Le baroné Al campe Ese tapete El del El del Mil Minton Minton El 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 Genial Se ve bien Brutal Penche Playmack Parece como que se tuviera Puntitos No mames Se ve bien Chingón Como si tuviera Relieve Pareciera que trae Relieve Pero no Se ve Chingonsísimo El playmack Van a clavar efecto Van a lanzar al cementerio Y Le quita cuatro niveles Ahora es nivel tres Mándan los dos al cementerio Llega la verte anaconda Va a pagarle dos mil Ya ha pagado seis mil puntos de vida Sale la verte anaconda Saca el celular Le va a hablar al Ricardo Milos Ricardo Milos responde al llamado Y va a llegar para bailarle del campo al cementerio Saludos tío Saitama Saludos mi Fernando Llega Ricardo Milos Una interrupción, una negación Setea uno Da turno Marca fases Van a hacer pot Le activan olla de la extravaganza Remover seis Y rascarle dos Pide que le remueva las seis Claro que sí Ya le remueven tres y tres Tres de arriba, tres de abajo Y efecto para negarlo con Con la varone La varone ya niega Van a hacer plumero Ese pinche plumero puede pegar Plumerito, eh No mames Ese pinche plumero está brutal Vamos a ver si hay respuesta De parte del jugador Base Jugador base le dice Simón Va Efecto de la magia Convocan al reto Flonderis La sigue pensando Van a activar campo No, no vi que activó Un fuck you Ah, activó Magia rápida Un fuck you Al de la ida del fuck you Al de la idea del fuck you Fernando Cabrera Es Penril Sullivan La idea del fuck you Un fuck you para Penril Sullivan Fuck you Hace normal Este, van a negarlo Bueno, no van a negarlo Van a destruirlo con Con este Con Ricardo Milos Se le está complicando Cada vez más Va a ser normal Efecto Llegan las golondrinas A ver si no suenan Las golondrinas Pal base ¿Qué pasó tío? Saludos a la dulcería Donde hoy vieron Que venía a bailar El Orcus Con solo un prende Ah, caramba Miguel de la Rosa Un folio Al de la idea Del folio Fernando Saquen las chambas Maldita sea Folio No sé quién fue El disléxico Del folio Pero sí Ahí está Pregunta ¿Qué es lo que hay En campo? Ya lo están checando Revisan bien Pensándolo bien En Flonderis Flonderis La tiene complicada Flonderis Normal efecto Le dicen que sí Entonces ¿Qué pasaba Con el Raiz Agua? Sí Sí resuelve Sí resuelve Se escuchan Las golondrinas Vamos a ver Si las golondrinas No suenan Para el Basset O para el O para el Buen Flonderis Flonderis Tributa 2 Bajan a Raiz Efecto del Raiz ¿Qué pasó tío? Un saludo Un saludo desde La Dulcería Donde hoy Dijeron que venía A bailar el Orcus Miguel de la Rosa Andy Morrison ¿En qué número De folio vamos? Llevamos en el 106 106 Número de folio Un folio Para el Para el Basset Para que lleve El 107 Folio Un folio Para la hermana Del Checo Folio Y al Ah cabrón ¿Puede regresar 3? Si 3 Va a regresar 3 El Raiz Regresa 3 Y le dice Ah cabrón ¿A poco va a regresar 3? Le dice Si 3 Complicado El Raiz Llegó Y va a subir A la mano Al tope El El Dasher A la mano La La ¿Cómo se llama? La 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 Barone ¿Y cuál es el tercero? A la mano La Barone Al deck El Enforce Al deck El Enforce Y al deck El Dasher Van a A contestar Con cola Cuento Van a remover 7 Para convocar Special Resuelve Convoca Special Resuelve Resuelve El Raiza Regresa Nuevo a cadena Efecto Lo empinamos Efecto Lo empinamos Y todavía Le sentían una trampa Y le dice Vainas No mames Pinche Flonderiza Alcanzó a pasar De lanza Así bajita La mano El Flonderiza Alcanzó a pasar De lanza Le quitó Al Ricardo Milo Le quitó La Barone Y le regresó Y le quitó El combo Del Celestia En cementerio Fueron Tres golpes Durísimos Que le dieron Al base Muy duro Los tres golpes Este deck Está muy basado Antonio Chávez Así se llama El Rey Se regresa A tres Y te regresa A la primera También Póngase a leer De la torre Te regresa Te regresa A la primaria A leer Si cierto Un Facio Para mi amigo Clever Clave De parte De Kevin Facio Me preguntan A qué se debe Lo del folio Por qué folio Ah bueno Te platico la historia Fíjate que En aquellos tiempos Cuando Estábamos Con los De los Facius Este Un disléxico Dijo Le puedes mandar Un Y escribió Mal Facio Escribió folio Le puedes mandar Un folio A mi compa Y entonces Ahí se quedó El folio Ahí está Van a hacer Efecto De Vaxia Preguntan Que si Hace tal Y todo El pedo Le dicen No No Van a contestarle Con trampa Trampa Para hacer Normal Efecto No No entra Nueva cadena Entran Luego Luego Efecto Le dice Que si Chats Giro Un folio Para este Pavarris A Saltacilos Polio Oh Pero pues De ahí Está sacando Para irse Al A la WCS Saludos Desde Colombia Fernando Cabrera Y clava Nuevos Efectos Uno Dos Francisco Molina Explícate bien Francisco Molina A que hora Resuelve El Jansing Este Estamos viendo A que hora Resuelve El Jansing Los Janss El Janssing Resuelve Hasta que Hasta el último Hasta que Acabe de jugar El Flonderish No activas Efecto Ah No activo Efecto Efecto Estamos revisando Estamos revisando Esta jugada Porque si se me hizo Un poquito extraño Yo pensé Que había activado Efecto Del Janssing Pero dice No, no activa Efecto Del Janssing Por eso Pudo resolver Todos los efectos Van a activar Efecto De la cola Cuenton Van a Van a remover Siete Para convocarla No activo Efecto Efecto Del Janssing Este Axel Méndez ¿Cuanto cayó? ¿Cuanto cayó? Agón de cantar Cuando vas a ver Sí ¿Cuanto cayó? ¿Cuanto cayó? ¿Efecto es para ponerlo boca abajo? Tío Crazy, si haces un diccionario Con todas las frases que te avientas, Antonio Chávez Oh mijo, hay un Whatsapp donde tienen Todas las expresiones que hago En stickers En stickers Están chidas Efecto para robar dos Le dice que si Esa pinche triple T puede ser peligrosa Esa pinche Triple T puede ser peligrosa Llegaron los niños a preguntarle Que si están jugando baraja Y que de cuanto se apuesta Que ella entrara la apuesta Pero le dice No mijo, esto no es así Oscar ¿Se puede cargar cuarto? ¿Se puede cargar cuarto con mi? ¿Se puede cargar cuarto con mi? Tal vez más Ojalá A ver, vamos a estudiar este Mamá de las mamás Que estuviste haciendo conmigo No te denme ojo ¿Por qué? Porque por esas cosas Fieres Sigue, sigue el juego Perdón por no poderles decir Creo que si hay Creo que si Creo que si Andrés Alejandro Apuesto 100 paros al base Efecto, paselo Tres veces Karen Ramírez Saluditos Eh, tío Ya saludé al Miguel De La Rosa Que manda y manda Mensajes copiados Giovanni Mani Es que estaba leyendo Una carta Porque Voy a activar La alerta de Chambro Se va a activar La alerta de Chamba Alerta de Chamba Alerta de Chamba Ya salieron Las Chambas Van a hacer la Sale 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 el unicornio Y se lo devuelven Al deck Ya salió La alerta de Chamba Ahorita les vamos a platicar La alerta de Chamba Para los que no la vieron Por favor Pónganse bien Bien pistola atrás Porque los pueden asaltar Esa pinche cola cuentos Está haciendo Milagros En este deck Mueven a convocar A la cola cuentos Oh mames Esa pinche cola cuentos Genial Andy Morrison Chambas premium Le pega con todos 2000 a 2300 puntos 2350 puntos de vida Van a hacer a Boris Chabash Le van a dejar Con dos contadores Prueba Como Como hizo unicornio Oh mames Mijo Ponte bien pilas Ay prueba Contigo Regrésale Regrésale Al en vivo Mijo Ay prueba No prueban No prueban Es bien mal Mijo Pero bien mal Pero ya hay chamba Si ya hay chamba Claro que si Hace normal Efecto Nada mas lo niega Nada mas lo niega Y se rinde Se rinde El flonderiz Ya no va a poder pasar La chamba esta en la trampa Claro que si La chamba esta en la trampa El jugador El jugador Flonderiz Removio la trampa Para poner boca abajo Al Al Baxia Al Jansing Pero la trampa La trampa La trampa te pide Que tengas Un bestia Alada Nivel 7 Este en el campo Y el jugador Tenia Si tenia un bestia Alada Pero tenia boca abajo Lo cual La trampa no reconoce No reconoce Al monstruo boca abajo Es que lo bajó Osea que cuando lo bajó Este Ganó los efectos Y le han caído esto Y ya ahí Ahí se puso boca abajo Perfecto Ella tenia 7 Oye Así Así Ok Muy bien Fuck you Para el flonderiz Que perdió Cuando la tenia ganada Fue chamba Del base No 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 fue chamba Del base Si fue bien El base Fue bien No Omar Avalos Está bien Está bien Está bien esa Este Omar Alejandro Dile Andrés Que me enseñe A jugar A The Mancipator León Herrera Con una chamba Se cambia todo el juego Si Con una chamba Se cambia todo el juego José de Jesús CTM Prueba Claro que si Miguel de la Rosa Tío Mándale un folio Con harto odio Y desprecio Tío Mándame un folio Para Miguel de la Rosa Porque no escuché Porque no Por no escuchar mi saludo Claro que si Miguel de la Rosa Folio Tío Crazy Kevin Cartón Que es lo que jala En el formato What Pues el El ¿Cómo se llama? El El Chaus Es que todo Chaus Chaus Guerrero Chaus Chaus Con Chaus Chaus Este Chaus Hay un Chaus Bestia Un Chaus Este De daño Un Chaus De descarte Un Chaus De esto Y todo Tiene el Chaus Ya llegó otra vez El niño Ahí está el niño Preguntándole De cuánto se apuesta Por poder entrar al juego Ahí le está diciendo El niño sigue preguntando Que qué onda Que si es con Keanu O es Poker Ya se va el niño Chaus Chaus Un folio para la prueba Así Malditos Chaus Arrimando Arrimando El Chaus Mientras ellos Hacen Side Este Mandarles A la banda Toda la banda Que se sigue conectando Somos 160 En el chat Recuerda Compartir Suscribirte Comentar Dejar tu poderosísimo Like Para que más gente Más gente Nos llegue a ver Recuerda que sin tu like No hacemos más videos Así que por eso Es importantísimo Tu like Para mí que el niño Le sabe más al flonderiz Dice Enrique Cisneros Tío Si no me saludas Con un folio Dejo de jugar Yugi Paro pues Mijo Quítese Quítese Sus anuncios Tío Luis Ronquillo No mames Luis Ronquillo No dejas No dejas tu pinche like Y quieres que quite los anuncios No digas mamadas Si tú no dejas tu like Deja que Facebook Por lo menos Me regale un peso Por hacer el video No mames Tú tampoco El niño le andaba diciendo Eh mijo Vendo mota Ocupas algo Enrique Borrío Mándale un polo al niño Alex Gutiérrez Folio El juego de cartas Para niño Es nuestra pasión Y los playmats de patas Este Miguel García Es que mira Este pinche playmats Trae un chingo de puntitos Y parece que trae relieve Está en venta bro Está en venta bro Dice ¿Cuál es el precio de venta? 1004 1004 Está carísimo Está bonito Está hermoso Hermoso Mira nomás Chulada De playmats Tío Una bendición Para mi deck DDD Para que saque más soporte José Rodrigo Ya se viene más soporte Mijo Va a ser normal Y le clavan Este Ash Ash para que no añade Hueco luna Saluditos para Eh Saluditos Ay cariño Se me perdió Como pa guardiola No alcancé a verlo Va a ser Standby main Y le tiran Una No mames No mames ¿Qué es esa porquería Mijo? No Le dice El base No mames Dice Te pasaste de vera El jugador Va a ser Dice Verga ¿Ahora qué hago? Míralo Mierda bro Mierda bro Dice Oh no mames Está rotísimo Como esto bro El niño Este Vendía quesos Va a hacer Destrucción de magias Y trampas Le dice Paro va Va Se va removida Si el niño Le dijo al Le dijo al Flonderish Vendo droga Bro Ocupas algo Ya el flonderish Le encargó algo Por eso se fue corriendo Un folio Para esa Dimensional Shifter De parte de Arvin Ponce Folio No Es que Esa pinche Shifter Si está Está pendeja Si se pone Muy pendeja De hecho Ya subió Carísima Checa el precio De la Shifter Está en De este Trece dólares Trece dólares El precio De la Shifter Lo cual si está Carísimo Dice No mames Como que trece dólares Si la vendían En dos dólares Si La vendían En dos dólares Saúl Nicasio Un fuck you Para Palma Clovin Fuck you Fuck you Palma Clovin Encargó Encargó Vaselina Al niño Un folio Para Andrés Folio Giovanni Mani CTM Niño Un chumorrillo Preguntándole Que qué onda Con el juego Josué Yo vendí Mi tercia De De Shifter En cien baros No mijo Te chambearon Bien duro Efecto Para convocar Especial Efecto Se van a Añadirle El equipo Y pues A violentar Al A violentar Al pajarito Le entran Tres cuatro De daño Ese chipter Detuvo Al Al basado Pero si No Le falta Más power Al jugador Al jugador Al jugador Flounderiz Le falta todavía Más power Vamos a ver Si roba algo Ya en el turno Del Flounderiz Va a ser Plumero Le dice Simón No hay pedo Un folio Para todos los jugadores Dragon Link Va a marcar Fases Está mi main Van a hacer Efecto De la De la Sol Magician Parece que El flounderiz Se le acabó La gasolina Efecto De la Sol Va a robar Dos Ya nada más Falta Que complete Seiscientos Para poderle Arrancar Los puntos De vida Tiene Le quedan Cuatro mil Cuatro mil Seiscientos De puntos De vida Al flounderiz Van a hacer Teleport Le dice Ya me morí Oh no mames El flounderiz Pierde Gana Albazado CTM Chat Giro Saúl Nicasio Saúl Nicasio Es el gomi Descarto base Para la magia Después agregar Así Mario Gerardo Así se hace Bien Se acaba Se acaba El doblito Del día de hoy Apenas duramos Veintisiete minutos Espero les haya gustado El cotorreo Flounderiz Gluguguglu Andy Morrison Si estuvo Estaba difícil Estaba difícil Ganarle al base Es muy difícil Pero si Este si se podía CTM Jorjito Chuck Díaz Omar Alejandro Leiva Ya salió Fecha para regional Diecisiete de abril En León Guanajuato Organizado por Molo Corleccionables Todos están invitados Son trescientos lugares Disponibles Para que aparten Su lugar Yo los dejo Y los veo En el siguiente video Yo los dejo Gracias.